Yo me fui a Mendoza, Argentina. Es una ciudad que está dentro de la provincia de Mendoza, cerca de la cordillera de los Andes y muy cerca de Chile. Cuando llegué me di cuenta que era un mundo totalmente distinto. Es un país muy bonito, tiene gente muy amable, son personas muy apasionadas, tienen mucha cultura y tiene paisajes naturales que no te los esperas. La ventaja de la Ibero es que ellos te dan una propuesta de muchas universidades en donde tú puedes escoger alguna opción de distintos países y ellos te facilitan el convenio con estas universidades para que tú puedas tener un trámite más sencillo. La Ibero te da la oportunidad de conocer otros lugares y otros países. Considero que aprendí a ser una persona distinta en muchos ámbitos. De niña siempre veía como los documentales de la Patagonia y como que siempre fue uno de mis sueños que pues ya puede cumplir. ¡Suscríbete al canal!